¿No te gustaría volver? Lo siento, no recuerdo nada. ¿Qué fue de Jorge Rivero o Andrés García? ¿Quién era más guapo en su juventud? Yo te digo una cosa Manuel, quieren convertirme en una bestia y yo no me voy a dejar. Tras la aparición de Jorge Rivero con 84 años de edad, ha sorprendido a sus seguidores por la manera en que luce y debido a que fue contemporáneo de Andrés García, quien en los últimos tiempos, mediante su canal de YouTube, ha compartido que no se encuentra bien de salud, los internautas no dudaron en preguntarse cuál de los dos galanes fue el más atractivo durante los años 70 y 80. Por un lado tenemos a Jorge Rivero, cuyo nombre real es Jorge Pous Rosas. Nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven logró destacar gracias a su envidiable físico, el cual había formado a base del físico-culturismo, natación y water polo. Pronto fue contratado por los productores cinematográficos para realizar el papel de El Enmascarado de Oro en la cinta El Asesino Invisible de 1964, el cual significaría su debut. Sin embargo, su gran éxito llegó con la cinta El Mexicano de 1966. Pero en definitiva, con la película con la que enamoró a sus fans fue con Adán y Eva de 1969, donde interpretó al Adán bíblico, personaje que lo convertiría en un mito erótico instantáneo, gracias a las escenas de Aparente Desnudo que realizó la pareja protagónica. Jorge triunfó tanto en México como en Hollywood, e incluso trabajó en algunas producciones europeas. Casado con la estadounidense Betty Kramer, a partir del año 2000 decidió mudarse a los Estados Unidos y dedicarse a los bienes raíces. Mientras tanto, Andrés García, nacido en República Dominicana el 24 de mayo de 1941, se mudó a muy temprana edad al puerto de Acapulco, donde fue descubierto e invitado para protagonizar la cinta Chanoc de 1967. A partir de esa actuación, se convirtió en galán de cine y televisión. Su carrera ha abarcado títulos, entre los que destacan Pedro Navaja, de 1984. La telenovela El privilegio de amar, de 1998. Mujeres engañadas, de 1999. Y El pantera, del 2007, entre muchos más. Retirado del cine y la televisión desde el 2010, actualmente mantiene contacto con sus seguidores. A pesar de que el tiempo no perdona, en su juventud y madurez, tanto Jorge Rivero como Andrés García representaron perfectamente el papel de galán. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!